Julio César Nava, titular del Instituto de Ecología y Medio Ambiente en Zacatecas, mencionó que entre el Ayuntamiento de Guadalupe y el Grupo de Ladrilleros, se acordó que serán reubicados a más tardar el próximo 15 de noviembre. Esto, para evitar que la ciudadanía siga siendo afectada por la ubicación en donde se encuentran. Gracias por ver el video. Serán aproximadamente 20 ladrilleros líderes los que se reubicarán, mismos que mostraron conciencia del daño que causan a las colonias vecinas. Gracias por ver el video. Entre la presa a la Zacatecana y la autopista Aguascalientes, es el lugar donde serán reubicados los ladrilleros para no quedar cerca a las colonias aledañas. Dijo que se industrializarán las plantas constructoras de tabiques para que contaminen menos al medio ambiente y a los trabajadores, además de que se invertirán 200 mil pesos en cursos que coadyuven a los ladrilleros a trabajar en un clima más ambientalista. Con imágenes de Héctor Vázquez para México Explorer, Alan de León.